La experiencia que nosotros vamos a presentar es un semillero básico en robótica que consiste básicamente en diseñar carros con paneles solares acompañados de unos software con la asesoría del plan digital TESO. Este semillero ha permitido a los muchachos que se vuelvan autónomos, tengan resolución de problemas, se vuelvan innovadores, creativos y esto los proyecta y les sirve para el desarrollo de su vida profesional.